Música Mi nombre es Henry Sánchez, vivía la vida muy rápido, de forma que siempre con problemas, también vicios, pero no tanto así, pero siempre andaba en malos pasos. Cuando comencé a ir a la iglesia, fui con mi mamá y la familia, solo para mirar qué tipo de iglesia era, pero miré que cuando entraba ahí me gustaba, porque cuando salía se me olvidaba todo, era muy agresivo, no tenía tolerancia para nada y andaba en mis cosas no muy buenas, de forma que me gustaban mucho las carreras, andaba corriendo y no mirando qué es lo que me pasaba, andaba en bocado y me metía en lugares bien peligrosos, por ir a buscar o encontrar droga y entraba y salía de la iglesia. Pero de todos modos, yo solo escuchaba la predicación del pastor y hacía a mi manera todas mis cosas. Y me salía bien, pero ya después ya miraba que todo volvía normal, especialmente mis trabajos, cuando trabajaba yo en las warehouses, ganaba, pero así como recibía mi cheque, se iba igual. Nunca me alcanzaba para nada, siempre vivía, siempre ajustando o no prestando, sino para arriba y para abajo con todas mis situaciones en mis bilis y todo eso. Cuando ya comencé a reaccionar fue que el pastor siempre hablan del Espíritu Santo. Y yo me propuse y fue una lucha. Duré mucho porque me hacía falta algo que yo no quería dejar ir. Y fue una de las campañas que yo me entregué toda mi vida en el altar. Y cuando recibí el Espíritu Santo, ahí miré que Dios habló conmigo y que me iba a cambiar mi vida. Y yo creí y me mantuve firme. Y desde entonces, no es fácil, simplemente es pura lucha, mantenerse mucho en la fe. Y ahí mi vida comenzó a cambiar espiritualmente. Miré las cosas totalmente diferentes. Y siempre estaba esa voz guiándome. Y aprendí cómo ser un fiel desmista y ofrendante. Y ahí seguí, seguí, siempre sigo en la lucha porque siempre hay algo. Y siempre está el Espíritu para que lo guíe, que lo mantenga y que lo fortalezca. Cuando recibí el Espíritu Santo, algo no se puede explicar. Algo que uno siente paz y liberado y una tranquilidad que uno no tiene explicación. Y fui mirando que cuando había problemas o había discusiones en la familia, no me sentía, no era el de antes que comenzaba a discutir, explotaba y no escuchaba. Y ahora ya solo escucho y me mantengo en paz y no, ya no, para nada ya esa agresividad que tenía, ya no, ya no está, ya no existe. Y para todo, ahí está el Espíritu Santo que guía de las cosas que uno está haciendo o que va a cometer un error, el habla, pero está en uno. Si uno no lo escucha, ya sabe qué va a pasar, pero si sigue sostenido con el Espíritu Santo y siguiendo las cosas que Dios quiere que haga, ahí está en la lucha y siempre perseveran. Ya todas las frustraciones, todos los vicios, todo lo que yo era antes ya no es igual, ya tengo paz, paciencia y gracias a Dios que ya tengo esta tranquilidad y sigo en espíritu y la guía de Él.